Nuestro trabajo es ir y llevar la verdad, lanzar las redes, lanzar semillas. ¿Quién hace crecer el árbol? ¿Quién lo hace crecer? ¿No somos nosotros? ¿Sí o no? No, levanten la mano los de aquí que ya leyeron. A ver, los jóvenes, le quiero preguntar a los jóvenes. Los jóvenes que ya leyeron el Yucat, levanten la mano. Levanten la mano, y no son muy jóvenes, pero gloria a Dios que ya lo leyeron. Levanten la mano los que ya leyeron el Yucat. Muy bien. Esta es la gran tragedia de la iglesia. Somos puros servidores de la iglesia y nadie ha leído nada de la doctrina social. Nadie. Por eso es que estamos llegando al punto donde estamos. Porque, a ver, en algo sí podemos estar de acuerdo. Quien se encuentra con Dios, sale a servirlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tú quieres servir a Dios? ¿Sí o no? ¿Con tus criterios o con los criterios de Dios quieres servirlo? ¿Con quién? ¿Con los tuyos? No, con los de Dios. ¿Todos de acuerdo en esto? Sí, muy bien. ¿Tú crees que los criterios de Dios se manifiestan a través de la Santa Iglesia? ¿Sí o no? Sí. Y cuando uno se encuentra con Dios, quiere salir a servir. La suegra de Pedro salió luego, luego a atenderlos, ¿no? La samaritana, la misma María Santísima, ¿no? Cuando supo, inmediatamente se fue con su prima a servir. Ese es el encuentro con Dios. Siempre salimos a servir, pero a Dios nada de lo humano le resulta ajeno. Hoy tenemos una amenaza sobre el país y entre más informados estemos, menos se nos puede manipular. Voy cerrando mi tema con esto, hermanos, para hacer como conclusiones. Yo que más quisiera poder hablar aquí muchísimo del contenido de la doctrina social, pero es una labor de cada uno de nosotros. Voy a cumplir con darte algunas pautas de la doctrina social para que lo tengamos claro todos. Porque estamos a unas cuantas semanas de que se va a decidir si un evento como este se sigue pudiendo dar en México. Lo que se va a votar no es por un partido, se va a votar por un régimen, por un modelo de país. No es poca cosa. Y por más que habemos los que vamos, los propios obispos, lo vamos anunciando, pues como que no nos cae el 20, ¿no? Yo todavía veo con sorpresa estas campañas con qué facilidad la gente cae. Y con qué facilidad la gente como que la inflan en un espíritu, lo voy a decir así. Y podemos llegar a parecer como fariseos en una aparente defensa de la fe, haciendo lo contrario a lo que deberíamos de hacer. Puntos concretos con que quiero cerrar el tema. Votar es un deber cristiano. Enseñanza de la iglesia. No es una opción. ¿Tienes que votar? Vienen las caras que yo veo de aquí. Así como diciendo. ¿Tienes que votar o no? Es como te tienes que confesar o no cuando pecas. Te tienes que casar o no cuando estás con alguien y lo quieres. Tienes que votar. Es un deber moral de todo bautizado. Y más tú que estás sirviendo a la iglesia. Yo creo que la bronca no somos nosotros. La bronca son los miles que nos están esperando allá. Ah, ¿cuánto tienes que hacer en las semanas de aquí a las elecciones? Aunque sea al final, ¿no? Yo creo que el Señor hoy vino. Y en muchos casos a lo mejor vino como en el camino a Maús, ¿no? Ya nos andamos pelando para el otro lado. Y el Señor ya venga para acá. ¿A dónde va? Pues yo te necesito peleando la tierra de mi madre. Si no es tu país. Es el país de mi madre. Es el país que yo le di a Santa María de Guadalupe. ¿No lo vas a defender? ¿Por qué se tiene que defender? Primero, porque el modo en que tenemos, el voto es nada más una manera. Pero es una manera, digamos, así clara, contundente. Tu voto no es basura. A mí me gusta mucho un teólogo que da esta explicación y dice, cuando se habla esto, por ejemplo, del voto nulo, que la gente va y pone ahí que va a votar por que su candidato es Spiderman, ¿no? O que la gente que no va a votar y que, pues, dicen, anulan su voto o no van a votar, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho este ejemplo que algún teólogo le escuché, que dice, a ver, si tienes dos candidatos y uno dice que va a cerrar las escuelas. Imagínate qué grave, ¿no? Va a cerrar todas las escuelas. Yo sé que es una locura, pues nadie dice eso, pero... Y otro candidato dice, yo voy a cerrar, aparte de las escuelas, los hospitales y voy a cerrar los centros comunitarios. ¿Cuál es el más malo de los dos? Pues el que va a cerrar las tres cosas, ¿no? Oye, también el otro es terrible, va a cerrar las escuelas. Pero bueno, imagínate que un candidato llegue y te diga, yo quiero que voten por nosotros, porque aunque yo aparentemente me voy de la presidencia, voy a dejar simplemente a una mujer que siempre ha hecho, desde hace 30 años, lo que yo le he dicho. El que se va a quedar gobernando soy yo y la bola de mazones satánicos con los que me junto y que estoy saqueando el país. Pero quiero que votes por mí para siempre, porque nosotros venimos a transformar el país. Y el otro te dice, pues mira, yo vendré y a lo mejor vengo a hacer, pues, mucho de lo mismo que han hecho los anteriores, pero vas a seguir teniendo libertad para tener tu fe, para profesarla, para abrir un changarro, para hablarle a la policía, no vas a tener militares que te estén controlando, etc. Primero, tenemos que discernir, hermanos, tenemos que discernir. Votar es un acto cristiano. Segundo, las creencias no se pueden quedar en un cajón. La gente me pregunta, ¿no votar es un pecado? Sí. Grave, lo puede ser. Yo no soy quien para, pero creo que sí es un pecado grave. Al unar el voto, a ver, si la diferencia al final de las votaciones, voy a suponer, ¿no? Si hubo un millón de católicos que no votaron y la diferencia fue ese millón de votos y ganaron los más malos, te pregunto, ¿tú fuiste culpable que ganara lo peor? Sí, fuiste culpable. ¿Cómo vas a ir a comulgar después? ¿Cómo te vas a quedar tan tranquilo? ¿Cómo el católico se va a quedar tan tranquilo? Ah, es que no sé, quisiéramos que ganara algo muy cercano a nosotros. Pues sí. Pero a ver, ¿quiénes de nosotros se preocupó ir a evangelizar dentro de los candidatos? Por ejemplo, de las candidatas a la presidencia, una es católica y la otra no. ¿Quién de nosotros fue a evangelizar a la que sí es católica? Porque como esos católicos hay millones. Católicos que no son congruentes con su fe porque no la conocen. Porque no han tenido un encuentro con Dios. Nos ponemos a señalar, a nosotros nos cae el saco encima a los evangelizadores. Cada político que está haciendo destrozos allá porque es un católico bautizado y practica su fe, pero es contradictorio con lo que hace en la vida pública, ¿qué necesita? Encuentro con Dios y formación. ¿Sí o no? ¿Y quiénes se la van a dar? ¿Quién? Háblenle a Mario, dice. Es nuestro deber, a donde quiera que estemos, sin temor al que dirán, sin temor a quedar mal, no podemos dejar que nuestras creencias se queden en el cajón. Lo digo para nosotros como votantes y se lo digo a todos los políticos que escuchan. No podemos dejar, porque a Dios no le vamos a salir con cuentos el día que rindamos la cuenta de nuestra vida. No podemos dejar nuestras creencias, aparentar con la máscara de católicos, entramos al templo, vamos a misa y nos quitamos la máscara todo el resto del tiempo y más aún cuando vienen elecciones. Bueno, otra conclusión. Hermanos, hay que alejarnos de la manipulación. Quiero terminar con esto. Al votar, a veces no votamos, no votamos, como digo, porque estemos apoyando algo, sino porque queremos evitar algo peor. Utilizamos el voto también para eso. Cuando nosotros no estamos votando por un mal, bajo el argumento de la fe, decimos, yo no voto porque eso que voy a votar es algo malo. Mucho cuidado que al no votar no vaya a ser que estés ayudando a que se instale en el gobierno algo peor. Que eso es lo que hoy corremos, el riesgo en México. Cómo han engañado a la gente. Con el tema del aborto, bueno, han vuelto locas la gente. O sea, de verdad. Yo digo, y no porque el aborto no sea algo lastimoso y fuente de las desgracias más grandes que están ocurriendo en este país, sino porque nos quedamos dormidos. Ese tema ni siquiera depende del presidente de la República. Ese es un tema del Congreso. Y ese es un tema en que vamos a tener que trabajar y purificarnos como nación y seguramente pagar un precio muy caro porque hemos permitido lo del aborto. Pero así como lo del aborto, también estamos permitiendo muchas otras cosas. Por eso digo, no se pueden ser tontos útiles. Yo sé que esto no le gusta a mucha gente, pero no podemos ser tontos útiles. Nos le estamos jugando. No puedes dejarte llevar por lo que te digan en Internet. Incluso mucha gente dentro de nuestra iglesia puede ser que está trabajando, pues, lo voy a decir abiertamente, pues, para el comunismo. Para un narcogobierno abierto y explícito. Puede ser que muchos entre nuestros ambientes están confundidos porque alguien por ahí les ha dicho, no, sí, porque este ha sido el gobierno del odio. odiamos a los anteriores y por eso vamos a acabar con ellos. Yo me pregunto qué de cristiano hay en eso cuando nosotros lo que debemos hacer es orar por nuestros gobernantes y hacer que se defienda la verdad. Pero nos hemos dejado envolver. No hay que ser tontos útiles. El bien mayor posible sí existe. Pese a que mucha gente lo repite y le repite, que dice, el mal es mal. No, claro que es mal, pero la misma iglesia enseña que hay de mal a mal. Y si hay algo que puede ser el menos mal que otro, a eso se le llama el bien mayor posible. Es lo que podemos hacer. Hay que declarar al país en estado de misión, hermanos, porque donde hay donde hay misioneros, ahí se lleva la verdad. Levánten la mano los que son misioneros. Levántenla todos, pues todos son misioneros, ¿no? Todos los que estamos aquí son misioneros porque llevamos la palabra de Dios. Bajen la mano. Hoy el país requiere que lo declaremos en estado de misión. No hay más. No hay más. ¿Cuál es la misión? Tu apostolado, tu trabajo, tu amor a Dios, tu servicio. Todo debe de ser enfocado en este momento en las elecciones que vienen. Todo. Ese es nuestro trabajo. Que no ganen lo peor, ser congruentes como hijos de Dios. Porque siendo muy realistas, ¿no será que nosotros somos parte del problema por tibios? ¿No será que nuestra indiferencia, nuestra ignorancia nos ha llevado hasta acá? Yo les invito a todos a que asumamos compromiso y tomemos riesgos. Lo mejor que nos puede pasar es haber dado la batalla. Que si nos volvemos a ver, cualquiera de nosotros diga, yo hice todo lo posible. Que alguien me diga, no me volvió a hablar la mitad de mi familia que vive con las dádivas del gobierno. Pero yo hice todo lo posible por tratar de sacarlos de su error. Dios lo va a ver. Al final de cuentas, de nosotros es la guerra y solamente de Cristo la victoria. Ese es el mensaje que les quería traer el día de hoy, hermanos. A echarle muchas ganas porque nos están robando el país y no lo podemos permitir. No hace falta que aquí digamos más cosas. Porque el discernimiento y el entendimiento de la verdad creo que ha quedado perfectamente claro. O pregunto, ¿no quedó claro? ¿Sí? ¿Todos van a votar? Sí, ya sé que vas a votar, pero ¿vas a llevar a otros a votar? ¿Y por quién los vas a llevar a votar? Bueno, yo y de todo, aquí no lo quiero repetir mejor. Pero este, vamos nosotros a cumplir como hijos de Dios y esperemos que después de las elecciones y el resto de nuestra vida todos los días, no nada más en política en lo que sea, todos podamos decir ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Muchas gracias hermanos, que Dios les bendiga.